Buenas noches señor Martín Pautasó, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás Pedro? Todo bien, por suerte. Saludando a toda la gente que se va sumando, a los amigos del Paso Fútbol que suelen meter muy buenas entrevistas, a Mika López y a toda la banda que se va sumando. Mirá, lo primero que quiero hacer es, para que veas que era cierto, la banda de la Coteca, todo blanco allá, la manopla, los cuadros, todo. Muy bien, muy bien. Acá también, somos muy fanáticos también. Más allá de la relación que tenga con Juan y con Pochettino, así que la verdad que es muy lindo, muy lindo. Martín, está bien, lo voy a dejar para después, porque arrancar con una pregunta de actualidad es como medio tajante. Antes de todo esto, para que sea una linda jornada, una linda entrevista, una linda noche, tenés una presentación especial. Y seré curioso, ¿cuántas veces que te invitaron te habían preparado una presentación especial? No, no muchas veces, la verdad. Pero bueno, la verdad que te agradezco. Arrancaremos entonces. Estuvo por Europa, estuvo por los grandes, siempre lo dio todo y ahora está en nuestro canal. Dicen que las canchas en las que estuvo tienen un hueco en el sector derecho, de tanto que ahí venía, ahí venía. Ahora es un profesional con todas las letras y así como defendió todas las camisetas que vistió, defiende los derechos de los jugadores que representa y ya adquirió una gran experiencia con los jugadores de élite con los que trabaja. Así es él, prolijo, ordenado, técnico y ganador. Y si algo tiene más que todo lo demás, es el don de ser buena gente y buen padre. Es un honor y un placer recibir en esto de Cimar a Martín Pautazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por las palabras, bueno, demasiado, la verdad, demasiado. Validando todo a cada rato, validando cada palabra a cada segundo. Tratamos, tratamos de ir por ese camino, la verdad, pero bueno, muy, muy bueno. Contento de la carrera que hice, de la familia que formé, de los amigos que conseguí, que tengo, y las amistades que uno va recorriendo mientras va viviendo. Bien, bien. La idea de esta entrevista, como la que solemos hacer por este canal, es distender y mostrar otro lado, otra parte de tu carrera como jugador, hoy en día como representante y demás. A mí me sorprendió mucho, y voy a arrancar por ese lado, medio que cambié el esquema que tenía armado, que jugaste en el A de cada tenas. Y es un equipo grande con todas las letras. Es un equipo con muchísima hinchada, picante. ¿Te hicieron extrañar el fútbol argentino? No, la verdad que no. La verdad que no. Bueno, porque pasé dos años muy lindos. Los griegos son fervorosos, son sanguíneos, como, no te digo como los argentinos, pero bueno, la verdad que viven el deporte de una manera muy linda. Y bueno, la verdad que los ambientes de los días de partido eran extraordinarios. La verdad que tengo los mejores recuerdos, sigo teniendo amigos y contacto, y la verdad que, bueno, fue un paso hermoso para mí. El único club que me tocó pasar mucho tiempo ahí en Europa, así que la verdad que lo disfruté muchísimo y mantengo el mejor de los recuerdos. Ellos en fútbol, en básquet, la verdad que son, lo viven muchísimo. Y bueno, acá es un club grande de Grecia, como con Olimpiaco y con Parantinaico, siempre jugando torneos internacionales a estadios llenos. Nos tocó jugar un partido con el Milan ahí en Atenas, y bueno, había 70.000, 80.000 personas. La verdad que un ambiente impresionante. Y bueno, es una hinchada muy seguidora, como muchas acá de la Argentina, y bueno, apoyan totalmente al equipo, juegue donde juegue. Hicimos unas pretemporadas en Austria, y fue muchísima gente a ver los partidos amistosos, muy, muy seguidores, la verdad. Y los griegos en ese sentido, la verdad que se destacan. Muy parecido a nosotros. Me gusta algo que tu inconsciente omitió, o tu consciente. Comparaste, obviamente, por grandeza, por historia, por trayectoria, a la ECA con el Parantinaico, el equipo verde, y con el Olimpiaco, el equipo rojo y blanco, pero no mencionaste al clásico. No hablaste nada del Pau. No sé si es porque no son tan grandes, si hubo una chica en el de por medio. No, no, lo que pasa es que Pau es de Salónica, y tiene su clásico que es Ari. De Ari, sí. Sí. Olimpiacos y Panathinaicos son los más grandes de Atenas, con Naica, y bueno, por eso por ahí es clásico. Pau es un club grande también, con una hinchada bastante complicada, de las más bravas de Grecia, y bueno, la verdad que por ahí muchas veces más conocido por los incidentes que hacen sus hinchas. Sí, sí, pero son de distintas ciudades. Por ahí, o sea, el clásico clásico son más con Panathinaicos y con Olimpiacos que con Pau, pero sí que es un equipo muy fuerte de Grecia también. Nos tocó hablar con Rodrigo Rey, arquero de Cruz, en su momento arquero de River, y que él sí atajó a Pau, que nos contó de disputas con la hinchada de la ADK, en la periferia, también nos contó disputas de él mismo con su propia hinchada. Sí, sí. ¿En la ADK te tocó vivir alguna situación similar, o los hinchas son un poco más respetuosos, o te dejan un poco más...? No, no me tocó pasar una situación complicada, pero sí nos iban a esperar al aeropuerto, nos despedían, nos recibían, nos tocó jugar torneo internacional, y dentro de todo nos fue muy bien, pero sí, cuando fuimos a jugar, por ejemplo, a Pau, a Salónica, el recibimiento, o sea, te tiran de todo, cuando vas llegando con el colectivo al estadio, por ahí se ven muchas imágenes, un clásico con Panathinaico que ganamos 2 a 1, lo retrasaron una hora, porque allá no hay alambrado, entonces empezaron a cruzar los hinchas, son muy famosos por sus bengalas, se tiran las bengalas, y bueno, la verdad que tuvimos que retrasar el partido, la organización retrasó el partido una hora, porque la gente se había metido dentro de la cancha, y se habían puesto a pelear, cuando la policía los pudo, que cada uno regrese a su tribuna, pudimos arrancar el partido, tuvimos la suerte de ganarlo, pero la verdad que sí, son muy sanguíneos, y la verdad que viven en la semana, la viven como nosotros, como los italianos, o sea, la verdad, viven mucho el fútbol. Corregime si me equivoco, ¿te toca estar en el la de acá, y compartís plantel con Rivaldo? No, Rivaldo llegó después. Justo, me lo perdí a Rivaldo, y bueno, y después con Rivaldo también llegó Escoco, llegó Saja, llegó Arroba Barrena, yo la verdad que me comí los dos años sin argentino, pero sí con chicos brasileros, con Traiano Dela, que fue el capitán de la Eurocopa, que ganó Grecia, en Portugal, con muchos chicos conocidos, griegos, que por ahí, si te los nombro, no son conocidos a nivel mundial, pero sí, en Grecia, tienen mucho prestigio, pero sí, la verdad que no tuve argentinos, pero sí compañeros brasileros, que la verdad que me llevaban muy bien, finlandeses, bueno, la verdad que el vestuario, había una diversidad importante de países, pero la verdad eso es lo lindo, lo lindo de la experiencia, de aprender, de conocer esa ciudad hermosa, con mucha historia, y un país también muy lindo, la verdad que, como para recorrerlo, con mucha historia, con muchos paisajes, la verdad que hermoso, de vivir en esa ciudad, y poder recorrerla con mi familia. Muy bien, bien. ¿Quién es el mejor en tu puesto hoy en día? A mí me gusta mucho, Alexandre Narno, de Liverpool. Sí. Sí, yo creo que, que completa, la fase ofensiva y defensiva, pero bueno, la verdad que de mitad cancha para adelante, es un tipo que, cuando pasa, pareciera que fuera un delantero, y también cuando le toca marcar, no es fácil de pasarlo, y bueno, le tocó un equipo que, que es campeón, y bueno, y que por ahí resalta más, mucho su rendimiento. bien, detalle, dato, algo que a mí me gusta de Alexander Arnold, y que a mí me gusta de un lateral derecho, y que no había visto hasta ahora, tanto así, excepto Adrián González, jugador de San Lorenzo, durante mucho tiempo. De San Lorenzo, sí, me acuerdo. que le pega bien a los tiros libres, y a los corners, que tiene muy buena pegada, y es fundamental, a la hora de centrar también, es una gran virtud que tiene. Sí, la verdad que sí, Alexander Arnold, no sé si te acordarás, te acordarás de Chiquiarse, un paraguayo, que un lateral derecho, también, de muy buena pegada, en selección, con muchos goles de tiro libre, la verdad que sí, es una virtud que, que el mismo Adrián González aprovechaba, por eso le tocó jugar en San Paulo, y en San Lorenzo, y sí, son jugadores que técnicamente son muy buenos, y bueno, aprovechan esa, como para agregar un, un condimento más, sí, sí, es una virtud más, a un lateral, algunos sacan laterales largos, otros, le pegan con, con los dos perfiles, estos chicos tenían facilidades, para, para poder, pegarle al balón, y bueno, la verdad que, en las terminaciones, en los centros, ayuda mucho a, a tener una buena pegada, ¿eh? Bien, ahí dice Juan Diñani, Martí, el mejor lateral derecho, Juan es uno de los chicos que, que yo represento, que están inferiores de, de gimnasia La Plata, por eso, si no, lo reto después, pará, pará, porque algo de razón tiene, no todos los laterales de derecho, dieron una asistencia, para la historia, no, tremendo, la que le diste vos, a algún abuelo, tremendo, siempre lo digo yo, ese gol no hubiera existido, si no hubiera estado ese rechazo, ¿eh? o no, sin un Martín Pautazo, no había quiebre de cintura, no había abuelo para la historia, no, es así, sí, la anécdota es que, el diario Leno, juntó, a mí, y a, y a Enrique, que le dio el pase a Maradona, eh, al negro Enrique, y bueno, hicimos una nota, muy, muy graciosa, la verdad, él por el pase que le había dado a Maradona, en el gol a los ingleses, y yo, por la asistencia que le había dado a Abuelo, en el clásico ahí, en Independiente, 4-0. ¿Qué tan grande es el mundo independiente por dentro, ya que lo estamos hablando? Uno, se imagina, sí, tiene dimensión de lo grande que ha sido en otras épocas, tiene dimensión de su grandeza, en cuanto salió del país y ganó una copa en el Maracaná, pero vos que lo viviste desde adentro, ¿qué me podés contar del Mundo Rojo? No, la verdad que impresionante, impresionante con, eh, bueno, ya que te das cuenta con el, la cantidad de periodistas que hay en, en cada entrenamiento, a nosotros nos tocó una etapa que, que el club no venía bien, por eso llevaron a Julio Falcioni, en esa época, eh, donde había que sacar puntos para no tener problemas con el tema del descenso, pero bueno, la verdad que se juntó, un muy lindo grupo, más allá de Agüero, estaba Vili, Agustari, eh, el Negro Cáceres, eh, Eduardo Domínguez, eh, bueno, Lucas Cusineri, eh, Gastón Machín, espero no olvidarme de, de ninguno, pero la verdad que, ya que estamos, no vamos a un equipo, no, la verdad que, el Tati Gusto Montoya, Nico Fruto, eh, se armó un lindo equipo, tuvimos, sacamos muchos puntos, la verdad, eh, estuvimos ahí a punto de clasificar a Libertadores y a Subamericanas, quedamos fuera por un punto, pero la verdad que se hizo un torneo impresionante, eh, sin duda que el, el paladar del hincha de Independiente, por ahí no concordaba con, con la forma de jugar que tenía Falcioni, pero la verdad que, en cuanto a estadística de puntos, fue mucho más que positivo, y bueno, yo, yo creo que él también fue el que le dio a Agüero, eh, la, la, la confianza, la titularidad, la número 10, y tuvo un año excepcional, eh, para mí, con lo que me tocó compartir, el mejor jugador, en cuanto a plantel, que lo tuve, de cerca, la verdad que un, un chico con unas cualidades, que, excepcionales, por eso llegó a donde llegó, y bueno, la verdad que sí, lo disfruté mucho, pero es eso, eh, todo, de lo más mínimo, hasta lo más grande, se dimensiona en un club grande, y bueno, por eso, hay que, el que es jugador de un club grande, tiene que tener esa responsabilidad, de saber, qué camiseta está vistiendo, y, y que todas las acciones que va a hacer, van a tener una repercusión, a nivel nacional, o mundial, eh, comparado con otros clubes, que por ahí no te, no, no te toca pasar, eh. Bien. Dijiste que el mejor jugador que te tocó tener, de compañeros, sin duda fue Agüero, y ahora te pregunto, ¿el más difícil para enfrentar, el que más dólares de cabeza te trajo? Y, mucho, la verdad que, que varios, pero bueno, en esa época estaba Ortega, eh, acá en Argentina, que era muy, muy habilidoso, bueno, después cuando estuve en Grecia, tocó la suerte de jugar con Milan, y me tocó marcar a, a Kaká, a Sidor, eh, la verdad que, que jugadores de, de, de una talla mundial, impresionante, pero bueno, casi siempre, yo siempre odiaba los, odiaba, va, me costaba enfrentar los más, los más rápidos, más habilidosos, son los que más te hacían, renegar, eh, pero bueno, la verdad que era, era lindo, el sentido de eso, de poder opacarlos a ellos, y vos también, poder, empezar a lastimar en ataque, más allá de cerrar tu punta, poder empezar a ayudar al equipo, en el ataque también, esa es la función, que yo valoro, y me gusta tanto el lateral derecho, que podés defender, podés atacar, podés organizar también, eh, la verdad que es un puesto, que muchos chicos por ahí no les gusta, pero es, es muy completo, la verdad que, a mí, me apasoñaba, por eso jugué en esa posición, eh. Bien. Y, ya que venimos hablando de compañeros, quiero saber, ¿quién era tu compañero favorito? Sí, el que sabías que te cubría siempre, el que te segundeaba, cuando atacabas por derecha, con el que más seguro te sentías a darle la pelota, ¿quién fue tu, tu Robin, por así decirlo, si vos sos bueno? Sí, tuve, tuve mucho, pero bueno, uno que tengo muy buena amistad también, es Luciano Lolo, que, que bueno, ahora está en Banfield, pero juega en Racing, arriba, y, y nos tocó jugar en Belgrano, hicimos una muy linda amistad, la verdad, pero bueno, ahí hacíamos línea de tres, yo jugaba más de carrilero, y él jugaba de stopper por derecha, y bueno, la verdad que, me sentía muy seguro con él, con, eh, Jorge San Esteban, también acá en Gimnasia La Plata. El Coco. Eh, el Coco, eh, la verdad que, un jugador extraordinario, pero bueno, por todos los clubes que pasé, siempre, eh, me llevé bien con, con mis compañeros, más con los que jugaba en esa posición, o los que jugaba más adelante, porque, te tenés que asociar, lo tenés que entender, lo tenés que conocer, hasta como persona, para, para poder sacarle el máximo, y poder aprovecharlo también, para, para tu rendimiento también, eh, ese es un poco el, el conocimiento que uno tiene de, de sus compañeros, para poder aprovechar sus virtudes. Bien. y afuera de las canchas, ¿quién es tu compañero favorito? Ahí lo mencionó hasta Lolo, justamente, de Luciano, con el que, como me marcaste recién, tenés una buena amistad, bueno, ¿quién es tu compañero favorito, tu segunda favorita, cuando terminó el partido? ¿Para joder, para tomar algo, para ir a comer, o para charlar, simplemente? Sí, la verdad que sí, muchos, acá en gimnasia, eh, a Diego Scotti, eh, un chico uruguayo, Gonzalo Echoi, a Vargas, a Guillermo Sanguinetti, también, pero bueno, con, con muchos de estos chicos, jugamos los martes, acá en La Plata, eh, con el compañero de gimnasia, con, Andrés Guillemí Pietro, Andrés Ileana, cuando no están trabajando en el exterior, siempre nos juntamos a, a comer, a jugar un partido, a recordar, viejas anécdotas, Mariano Mesera, no me quiero olvidar de ninguno, porque después, te lo echan en cara, no, está Chirola, está, Chirola, Nico Cabrera, la verdad, hay mucho, la verdad que, tenemos un lindo grupo, una linda amistad, y bueno, nos seguimos juntando, comiendo, salimos, la verdad que, que pasamos lindo momento, y eso es lo lindo del fútbol, después de, de dejar de jugar, poder ir a, a los clubes donde estuviste, y, y rescatar la, las amistades, o las relaciones que tuviste, y bueno, y seguir fortaleciendo, que es el fin de, un poco de la vida, lo que uno, a lo que uno apunta, trató de, de los lados que pasó, siempre ser respetuoso, y, y, y ser el mejor profesional que uno podía, para poder, después, tener la puerta abierta, bien, 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 y hablando de esto de, compartir esta especie de tercer tiempo, con viejos amigos, con viejos compañeros, ¿cuál es tu bebida alcohólica favorita? Eh, bueno, ahí me, yo no soy de, ah, no, cerveza, porque, te digo, porque no soy de, de tomar, de mucho alcohol, la verdad, como jugador, no tomaba, cero alcohol, la verdad, y, y bueno, en esa no te, no te puedo ayudar mucho, pero sí ahora, por ahí de vez en cuando cerveza, ahora que está mucho, de moda, eh, así que, algún vaso de vino, pero bueno, un poco, eh, seguí, seguí por lo que, con esa conducta, la verdad, eh, no soy mucho de tomar, pero sí, eh, siempre una cerveza, una charla, siempre sale con algún compañero, o un amigo, eh. Bien, y a la hora de morfar, ¿cuál es tu plato favorito para cocinar, y cuál es tu plato favorito para comer? Eh, para cocinar las pastas, eh, y para comer el asado, pero no me gusta hacerlo, así que, ahí está muy complicado, jajaja, como, como, como cuando, lo hacen, o en mi casa yo hago, pero bueno, eh, preferible las pastas, la verdad que me gustan mucho más, las pastas, como un buen descendiente de, de italiano, eh, me gustan mucho, y bueno, para cocinar, son mucho más simples, que, que poder hacer, hacer un asado por ahí, eh. Bien. ¿Cuál fue la tarde? en la vez. Así que si, si te invito, carne va a ser complicado, eh, de comer. No, 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 ahí quedamos, ahí recuerdo mucho a mi abuela, que los domingos se ponía, la verdad, a la mañana, muy temprano, los hacía casero, y, y los cortaba, la verdad, los espaguetis, y bueno, la verdad que, muy lindo recuerdo ese. del otro lado, del otro lado andaba Jeremías Cajiano, al que he contactado, Jeremías Cajiano, respondimos mensajes, Jeremías, por favor, güey. Ahí comprometelo, comprometelo a vos. Opa, no, no comprometamos el celular, pero voy. ¿Cuál fue la tarde que te sentiste un tractor, imparable por La Habana, que agarraste el viaje y no paraste? La verdad, bueno, en Gimnasia Calaplata, en Banfield, tuve un partido con Huracán también, yo salí de Banfield, en el año 99, con Huracán, la verdad que fue un día que, un día los hermanos Graieff, se golpeó la cabeza con un compañero nuestro, con Ruffini, y bueno, se pasó un momento tenso en la cancha, pero bueno, ese día, sentí que me salían todas, la verdad, fue un año impresionante, que me tocó vivir, por eso después, tuve la suerte de pasar a Gimnasia La Plata, pero bueno, son partidos que vos decís, increíbles, te salen todas de, la que intentás, o la que pensás, o la que te sale en tu cabeza, la terminás plasmando, y bueno, ese partido fue impresionante, la verdad impresionante. Y eso tiene que ver con, ¿cómo te levantás ese día? ¿Tiene que ver con el entrenamiento que vas metiendo? ¿Tiene que ver con, ¿a qué le atribuís una gran actuación en un partido? Yo creo que pasa por todo, pasa por el entrenamiento, por la confianza, por la mentalidad positiva de ese momento, yo creo que hay que aprovecharlo, y tratar de extenderlo lo más que se pueda, pero yo creo que es un poco de todo, es un poco de todo, pero sí, que el entrenamiento y la confianza en sí mismo, son fundamentales en uno, para poder plasmar un buen rendimiento del fin de semana, la realidad, porque uno trabaja, opule todo en la semana, como para llegar al fin de semana, y poder plasmarlo ahí, que es donde se juega por los puntos, donde en realidad la gente te va a examinar por la actuación que tenga el fin de semana. Bien, bien. ¿Está Juan Marcos del otro lado? Me pregunto, porque por ahí lo vi conectarse al señor Juan Foyt, quiero que me diga si es él, si está justo del otro lado, tengo mil cosas para mostrarle, arrancamos la nota con el Londonerín de Tottenham, si está del otro lado, vos sabés que esto te lo cuento a modo de anécdota, Juan, a nosotros, a la comunidad de hinchas de Tottenham en Argentina, nos envió una remera, que la tiene el papá, Don Foyt, todavía no pude ir a la plata, entre laburo y carreras y estudio, buenísima onda con Juan, me ha respondido mensajes, cuando jamás lo imaginaba, cuando menos tenía idea, así que bueno, la verdad se rende para Juan, si está del otro lado, y yo lo quiero, yo lo quiero en Tottenham, a mí me gusta, siempre ha rendido y ha rendido bien, pero bueno. Sin duda, sin duda, Juan es muy atento, también su familia, así que nada, quedate tranquilo, que en ese sentido siempre va a estar para ayudar, y bueno, la verdad que sí, en el club, cuando tocó jugar, sin duda que el rendimiento, fue muy bueno, y ojalá, bueno, esté muchos años, en el club, o en otro lugar, donde él también se pueda desenvolver como jugador, tal cual, él tiene muchísimo potencial, mirá, vamos los ganas, me ponen del otro lado, qué amargo, pobrecito, qué amargo, si Londres, mirá, Londres es todo blanco, ¿cómo te explico? Londres es Tottenham, para el crecimiento personal de él, que es un grandísimo jugador, y que sin dudas, que ha rendido, y muy bien, desde que llegó a Tottenham, aún con un puñado de partidos en Estudiantes de la Plata, se puso la remera de un equipo grande, porque la gente acá no lo sabe, pero Tottenham es muy grande, tiene muchísima gente, y es difícil ponérsela de Tottenham, y a él no le pesó ni un poco, así que, si a José se le ocurre ponerlo, ojalá que sí, y si no, lo mejor en lo que él elija. Estábamos hablando, no me olvido, de si es una combinación de factores, el jugar un gran partido, me dijiste que era un poco de todo, que influye mucho la confianza. Y también hasta la vida personal de uno, yo creo que cuanto más estable tenés tu vida, mucho también, porque uno no es traterrestre, todo lo que pasa en la semana, lo terminás llevando el día de partido a la cancha, así que, todo lo que vos te puedas estabilizar, y potenciar, sin duda que lo vas a transmitir al, al campo de juego, a tu confianza, a tu mentalidad, a tu trabajo, todo lo que sirva para achicar el margen de error, sin duda que, que te va a hacer mejor jugador de fútbol. Bien, así que, ayer tuvimos una linda charla, la tuvo mi compañero, Ian Taxet, con Iván Moreno y Fabianessi, hoy en día, dedicado al, a ser coach ontológico, sí, a la preparación mental, y a, y a intentar mejorar, los aspectos, psicológicos, obviamente, antes de encarar un partido, y, oye, qué tan importante crees que es, tener esa preparación psicológica, a la hora de, de encarar un desafío, como un profesional del fútbol. Sí, yo creo que es importantísimo, más en esta época, que por ahí, a los chicos le vienen, o les pasan las cosas, todo muy rápido, y no terminan, de, de aprovechar, o de terminar de, de formarse, o de manejar, las situaciones, y, yo apoyo, yo apoyo mucho eso, porque la verdad que, se necesitan, profesionales que, que te puedan ayudar, a reforzar, a darte herramientas, para que vos, la puedas, desenvolver, no todos, se acostumbran, o, o, o se sueltan, en el tipo de partido, ante 15 mil, 20 mil, o 30 mil personas, entonces, son cosas que hay que, que trabajarla, para poder sentirte libre, para poder demostrar, tus condiciones, para poder, relacionarte con tus compañeros, entonces, todo lo que sume, desde afuera, como te dije, para, para, para tenerte equilibrado, centrado, y, y focalizado, en, en el objetivo tuyo, yo creo que, que es bienvenido, eh, nosotros, lo recomendamos, a chicos que, que por ahí, lo pueden llegar a necesitar, entonces, es bienvenido, y comparto, a, a todos los que, los que, a los chicos que, que intentan, reforzar con, con este tipo de situaciones, o profesionales, que, que te pueden ayudar, en tu carrera, futbolística, en la personal también, eh, bien, es verdad, anduviste por un montón de lados, lo veníamos charlando, ¿cuál es el estadio más bonito, en el que jugaste? Eh, la verdad que mucho, en mucho estadio, bueno, eh, me tocó jugar, en, en el estadio de, 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 de Fulham, eh, con una selección juvenil, que fuimos, eh, hermoso, al lado del río, al lado del río, el término, el estadio fantástico, la verdad que sí, en el estadio del Milan, en el San Siro, en el olímpico ahí, de, de Grecia, de Atenas, eh, acá, bueno, en la bombonera, en, eh, en el estadio de Rive, en el gimnasio de La Plata, en los ambientes, hay muchos, muchos estadios, que los ambientes por ahí, no son grandes estadios, pero, termina el ambiente, eh, hasta emocionándote, pero bueno, me tocó, claro, los tenías muy cerca, me entendés, el ambiente, eso, el jugador lo siente, lo siente y mucho, y bueno, también me tocó jugar en, en el estadio de, de Paraguay, son, son un estadio muy lindo, con mucha historia, donde uno también, trata también de, de, de aprovechar el momento que, que le toca jugar ahí, y poder vivirlo, eh, pero bueno, sin duda que, que los de Europa son, son todos muy lindos, eh, son muy distintos a los nuestros, pero bueno, la verdad que, que, que muy bueno, no me tocó jugar, pero bueno, el estadio de Tottenham, me tocó conocerlo, el nuevo, y, y bueno, es eso, excepcional, la verdad, una tecnología, y, y bueno, la visión que uno tiene, de, de cualquiera de los lugares, es impresionante, pero bueno, vivirlo de adentro, la verdad que es mucho más lindo, que, que mirar los partidos de la tribuna, del otro lado, Cristian, que algo dice, Lambert, se refiere al clásico de Montemais, claro, sí, sí, Cristian, el clásico de Montemais, es, el más picante de la República Argentina, se entra en News, no, olvidate, gimnasio, no es nada, al lado del clásico de Montemais, argentino, Lambert, eh, saludo ahí a Cristian, y la verdad que, bueno, yo soy de Justinado Poze, cerca de Montemais, entonces, eh, los conozco, y más, tiene un hijo, Benjamín, que juega muy bien a la pelota, al fútbol, así que, eh, ojalá pueda, pueda cumplir su sueño futbolístico, pero bueno, saludo ahí a Cristian, y a toda su fábrica. Del otro lado, loco por el taladro 2009, obviamente haciendo referencia al gran campeonato que obtuvo Banfield, dice, el Lencho Sola no le tiene nada que envidiar a todos los estadios que mencionaste, y yo te digo, sin el alambrado con el plateado enfrente, y con el plateón nuevo que tienen, está, 10 puntos. Está muy lindo, está muy lindo, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, muy lindo, no me tocó jugar en ese, pero bueno, la verdad que, la, todas las, las reformas que le han hecho ha quedado muy lindo, y también un, un estadio con, con mucha historia y muy lindo, y aparte me tocó salir de ahí, así que, siempre agradecido a los clubes que, que me tocó en hacer y pasar, agradecidos por, por todo el trato que, que siempre he recibido, ¿eh? es el modo de vida, ¿no? Un tipo ser agradecido, ¿sí? Estar contento con lo que a uno le tocó, y no desvelarse pensando qué hubiera pasado, ¿sí? Si no, ser un agradecido por todo lo que uno pudo vivir. Sin duda, sin duda, ¿qué es eso? Es, es lo que queda, como te dije la otra vez, la verdad, de, de, de los momentos que me tocó vivir en cada club, a cada persona, desde el utilero, de la persona que limpia los vestuarios, hasta los dirigentes, siempre con, con el mejor trato, el respeto, y bueno, y al tratar de, de sumar y ayudar, es lo que, es lo que te queda, es lo que, un fin de semana con la familia, estar en casa y decir, bueno, vamos a Córdoba, a visitar a los amigos que, que te quedaron en Belgrano, o en Tucumán, los de Atlético, entonces, levantar un teléfono, y, y poder ir a visitarlo, y, mucha gente que te reciba de la mejor manera, sabiendo que, que uno cuando pasó ahí, fue muy respetuoso, y, y, y vivió lindos momentos. Bien. Hablamos, ya de varios compañeros, del mejor, de tu compañero favorito, de tu compañero, más píbal, afuera de las canchas, pero ahora, te voy a hacer elegir, uno que te haya sorprendido, por la habilidad que tenía, porque capaz, de pinta, no era tan bueno, como terminó siendo, o te lo imaginabas bueno, y una vez que agarró la pelota, dijiste no, es un fuera de serie. ¿Como compañero? Sí. Y, la verdad que varios, tengo muchísimos, muchísimos que me, que, que han pasado, bueno, el Pepe Arbornoz, fue un compañero que tuve acá, en gimnasia de la plata, cuando yo llegué, ya era grande, pero bueno, las cualidades técnicas, que tenía, que tenía, la lectura de juego, era impresionante, bueno, con Andrés Ileana, también acá, en gimnasia de la plata, en Banfield, con, qué sé yo, el Gato Liv, Darío Folestelo, bueno, el mismo independiente. ¿Qué hay dos señores delanteros? El Gatito Liv y el Yagi. Y el Yagi Folestelo, la verdad que sí, un año tremendo ahí en Banfield, pero bueno, dos grandes jugadores, dos excelentes personas, seguimos ahí, con, siempre relacionados, la verdad que, me tocó pasar por muchos clubes, así que tengo muchos compañeros, la verdad que me sorprendían, y uno aprende también, uno aprende mucho también, de mirarlos, de, de cómo entrenaban, de cómo trataban de, de mejorar sus virtudes, la verdad que, disfrutado de, de muchos compañeros, que, que la verdad que, que la rompían, y uno trataba de, de copiarle algunas cosas. Si hago como, yo algo, Sitzakis, y te digo, Martín, Mono Aekara, Heia Sou, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te estoy diciendo? Solo Aek, Mono Aekara, me dijiste? Mono Aekara, Heia Sou. No, Heia Sou, no sé, pero solo Aek, debe ser, algo por el estilo. Aprendí algo, pero no, la verdad que, no recuerdo mucho. El único que existe, es el Aeká, algo así. Sí, sí, seguro. Tiene que ser. Mono es solo, así que, vamos a tratar de, de traducirlo de esa manera. Pero sin duda, es un equipo, en Grecia, tremendo, tremendo, tremendo. Y ese año, nos tocó jugar, muy bien, nos tocó pelear el torneo, y la verdad que la gente, hacía explotar los estadios. ¿De qué jugador te sorprendió su calidez humana? Atentí que la pregunta va a sorpresa, porque uno se puede llevar muy bien, puede querer a alguien, puede, puede entablar una gran relación, pero que alguien te sorprenda de verdad, por algún gesto, o porque tal vez no te lo imaginabas de esa manera. Bueno, en gimnasia, con Diego Scotti, hice una excelente relación, bueno, con Luciano Lolo también, la verdad que, somos grandes, grandes amigos, y compartimos, como quien dice, los mismos valores, o sea, uno, siempre poder dar una mano, ayudar, por más que, que no sobre, en lo que estés haciendo, o ayudar a gente que, que no tiene nada que ver con el fútbol, así que, siempre dispuesto a, a dar una mano, a, a, bueno, y eso es uno lo que, lo que le transmite también a sus hijos, y a, y a la gente que, que te rodea, tratar de dar una mano, aunque sea mínimo, seguro que, que a la persona que lo recibe, lo ayudaría, lo ayudaría, lo va a ayudar muchísimo, pero bueno, cada uno, en, en los clubes que tuve, siempre tuve, dos o tres compañeros que, que se enganchaban en la parte solidaria, Juan Carlos Olave, en Córdoba, eh, con, con Turusa, la verdad que eran, eran planteles muy solidarios, que bueno, eh, cuando estuvimos también acá en gimnasia, con, con Carlos Ramessiotti, como técnico, íbamos a muchos lugares, a muchos comedores, a, a poder aportar lo nuestro, de nuestro lugar, y, y la verdad que son lindas enseñanzas, lindos mensajes, también para los chicos que, que juegan al fútbol, y, y que tengan, los pies sobre la tierra, que por ahí, muchas veces, el, el ganar, mucho dinero, o tener muchos minutos de televisión, te hace olvidar ahí, de las pequeñas cosas, que, que te hacen grande interiormente, y, y como persona, eh. Bien, bien, es un lindo mensaje, el que das, y además, que venga de alguien que lo vivió, sí, que lo hizo, que, que tuvo su oportunidad, eh, que, a pesar de que, nunca le faltó en la panza para comer, ¿entendés? Tipo, que nunca tuvo ningún problema de ese estilo, y que fue, y que ayudó a los demás, ¿sí? Y que no se llenó la boca hablando, sino, se llenó las manos haciendo, como tiene que ser, así que, me gusta, me gusta ese mensaje. Déjame, déjame agregar en eso, que, que Juan y su familia, en ese sentido, también, son gente muy, muy generosa, como digo siempre, a él no le gusta mucho que, que, que uno termine, reconociéndolo, públicamente, pero, la verdad que, que a mí me gusta, porque, son personas muy generosas, que, que la verdad que, ayudan mucho, y más en esta época, en este país, que, que pasamos situaciones difíciles, él siempre estuvo, ayudando, y, y repartiendo alimentos, y un montón de cosas, que, que bueno, que la verdad que ayudó a muchísimas personas. Bien, bien, muy bueno. Fueron muchísimos años en Gimnasia de la Plata, me armaste todo ese, equipo de senior, me imagino, de glorias, de Gimnasia de la Plata, ¿cuál fue tu momento favorito, con la casaca del Lobo? Bueno, en Gimnasia, tuvimos, en el 2003, jugar, por primera vez la Libertadores, también jugamos la Sudamericana, peleamos en el 2000, y en el 2003, también nos tocó salir segundo, detrás de, de, de un River que era fantástico, en el Guaymar, Ángel, Sabiola y, y el Burrito Ortega, pero bueno, Gimnasia, la verdad que, fue protagonista en esos dos torneos, y, y bueno, fue impresionante, para mí, poder jugar el torneo internacional, nos tocó jugar de local, acá con Alianza Lima, donde ganamos 5 a 2, el partido inaugural, explotaba el estadio, bombas, por todos lados, la verdad que, un ambiente impresionante, se ganó un partido, son esos partidos que te quedan en, en la memoria, y bueno, es lo que más extraña uno, cuando deja de jugar esos ambientes, y esos partidos internacionales, así que, la verdad que, que bueno, que es uno de los equipos, que, que por ahí más recuerdo, el de Belgrano de Córdoba, fue en, de nacional, perdimos la, la promoción con Rosario Central, pero, la verdad que fue un equipo que, que jugaba muy bien, con la bruna de técnico, eh, bueno, ahí tenía jugadores como el Mudo Vázquez, que recién estaba saliendo, Pablo Echavarría, jugadores que también, te sorprendían, cómo jugaban, y bueno, las carreras que habían hecho, lo han demostrado, así que, que bueno, eh, son equipos, que, que te quedan al recuerdo, por, por lo que jugaban dentro de la cancha, y por el compañerismo que había afuera, bien, y mira, hijo José Rodríguez, te dice, y ahora tirás paredes, José José Rodríguez, le mando un saludo, un amigo también, eh, sí, sí, José es uno de los chicos que juega, eh, los martes, eh, al fútbol 5, y bueno, la verdad que, muy buen amigo también, y bueno, tiramos paredes con él ahora, bueno, está bien, igual me, no dejo de sorprenderme con todos los que jugaste, o sea, la pregunta sería, ¿con quién no jugaste básicamente? Eh, la verdad que sí, y bueno, lo que pasa es que, me tocó pasar por nueve clubes, y ahí tenés, mucha gente, y muy buen amigo, la verdad que sí, sí, tuve muy, muy buenos planteles, muy buenos compañeros, entonces, eh, la pasé muy bien en cada lugar, así que, es bueno recordarlo siempre. Bien, si tu paso por gimnasia, fuese una película que recién acabas de ver, y estás saliendo del cine, ¿cuántas estrellas le pones? ¿En gimnasia? y, ¿del 1 al 10 me decís? No, no, 5 estrellas, viste que en el cine, 5 estrellas, sí. Lo de gimnasia fue 4 estrellas, la verdad, muy bueno, muy, muy bueno, sí, para coronarlo tendría que ser con, con algún título o algo, que no tuvimos la suerte, de poder hacerlo, pero sí, la verdad que fue, el paso fue muy, muy bueno, y aparte, bueno, tengo, eh, recuerdos, vivo acá en La Plata, cuando puedo lo voy a ver, así que, siempre ligado al club, eh, la verdad. Bien. ¿En qué otro deporte hubiese sido bueno? Eh, la verdad que siempre fui muy deportista, desde chico hice muchísimo deporte, eh, era bueno en, en, en las pruebas de atletismo, en maratón, en 1500 metros, eh, en salto en largo, en salto en alto, eh, bueno, cuando era más chico había los, los, los intercolegiales, en, en, por, por mi zona de mi pueblo, y la verdad que competía siempre, y bueno, y tenía, como tenía virtudes físicas, eh, las aprovechaba de esa manera, y siempre, eh, eh, competía, y bueno, y la verdad que, que he ganado varios premios, eh, me gustaba mucho jugar al tenis, he hecho básquet, la verdad que, en esa época no teníamos, muchos videojuegos, ni nada por el estilo, entonces hacíamos deportes, jugábamos al fútbol, la infancia estaba en las calles y en las canchas, sí, sí, la verdad que sí, en un pueblo, que era chico en ese momento, ahora ha crecido mucho, pero bueno, viste, estábamos todo el día con nuestros amigos, con la pelota, la bici, arriba las plantas, los tapiales, no sé, eh, así me creé, me crié yo con mis amigos, y entonces, eh, por ahí, alguna dañiñada, como quien dice, haciendo en el pueblo, robando alguna mandarina, naranja, travesura. Pero bueno, la verdad, travesura de pequeño, pero bueno, la verdad que tuve una infancia hermosa, y, y bueno, es lo que queda, pero sí, éramos, eh, un grupo de amigos, que íbamos a jugar fútbol, íbamos a básquet, hacíamos mucho deporte, y crecimos de esa manera. Bien, bien. Eh, del otro lado, Sebas Calice, te mando un abrazo grande. Sebas Calice, fue un, un amigo, un compañero, acá en Gimnasia, a La Plata, que también jugó en Independiente, y bueno, después se fue a vivir a, a España, y siempre estamos en contacto también, delantero. Que nos pase la receta, que todos nos creen, me parece. Vamos a descargar. Hace mucho, hace muchas veces que se fue. La verdad que sí, la verdad que sí. La vió antes. Un visionario, eh. Y el Rulo Danilo, que era campeón de triatlón, cuando eras chico. Rulo, Rulo un amigo también, un amigo del pueblo, que, que bueno, sí, sí, la verdad, competía en los triatlones, que hacía un profe, en mi pueblo, en el verano, y sí, sí, la verdad que tenía muchos trofeos, me gustaba nadar, correr, eh, la verdad que hacía, todo lo que sea relacionado con el deporte, lo hice, y bueno, ya que el Rulo me mandó un mensaje, antes que los nombre a los chicos, ahí mis amigos, Justinado Posse, les mando un saludo grande, eh, así después no se enojan, no me quieren cobrar algo, cuando vaya a visitarlo, eh. Bien, igual yo me imaginaba un triatlón, algo así como andar en bici, primera actividad, juntar muchas mandarinas, como segunda actividad, y si te enganchabas, empezar a correr, y completabas el triatlón, digamos. La verdad que sí, la verdad que sí. O robar, o maíz también, ni ir a buscar choclo, eh, muchas veces. Bien. ¿Cuál fue tu gol más lindo? Mi gol más lindo, eh, uno que le convertí a los Andes, en cancha de gimnasia, eh, que arranqué de, de mi área, y terminé la otra definiendo de zurda. Eh, ese fue el más lindo. Era vos, ¿no? Hice un, sí, 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 era yo. Homie Cluner. Ese fue el más lindo, el primero encima. El primero y el más lindo, pero bueno, después le hice uno a Boca. Ahí lo mencionaron, dijeron que fue muy irritable la Boca. Sí, muy, muy, mucha repercusión, la verdad. Pero bueno, sí, la verdad que, tengo poco, así que, para mí fueron todos lindos, la verdad. Tal cual, uno tiene que cuidar lo que tiene, está perfecto. Sí, sí, no pisaba mucho el área, entonces, había que cuidarse. Y vos fuiste parte de la generación del gimnasio de La Plata, que iba palo y palo con el estudiante, que le sacaba un partido, que el estudiante le sacaba uno, después, sí, después del 2006 la cosa cambió, ganó solo un clásico en 2010, con los goles de Estracua y nada más. Y te quiero preguntar, ¿cómo es la sensación? Para un jugador de gimnasia, referente o identificado con gimnasia, ¿cómo es la sensación de ganarle a estudiantes? Nada, tremenda, tremenda. Es lo mejor que te puede pasar, la mejor sensación, porque el clásico, vos lo empezás a vivir acá, el lunes, cuando vas a comprar, al supermercado, o el pan, o el panadero, todo el mundo te carga, el taxista pasa y te grita. Entonces, en la semana ya lo empecé a vivir. Yo me fui en el 2005, así que me tocó una muy buena etapa, y la verdad que, en esa época, llevábamos bastante partidos, en la etapa del 90, ya venían los chicos con, con muy buenos campeonatos, muy buenas ocasiones, y habían sacado una buena distancia. Pero bueno, el último que me tocó, fue un 4 a 1, acá en cancha de gimnasia, muy lindo, con goles de Varga, y bueno, de Enría, me falla ahí alguno, pero bueno, la verdad que, muy lindo, es la mejor sensación, la verdad que, se lo vive la semana anterior, y se lo disfruta la semana posterior, así que, una experiencia hermosa, y más que, que yo vivía, dentro de la ciudad, te lo hacían sentir, y bueno, por ahí te alcanzaban hasta regalos, después del partido, si sabían dónde vivía, te alcanzaban, algún regalo, por, por haber conseguido ese partido, la verdad que, se disfrutaba mucho. Muy bien, de la época en la que no era peligroso, que sepan dónde viví, ¿no? Claro, sí, 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 bravo, pero bueno, viste, en esa época, más que nada, la gente del barrio, te empieza a ver cuando vas, a hacer las compras, y demás, y bueno, entonces, después de los partidos, pasabas, te tocaban bocina, la verdad que la experiencia, en gimnasia, cuando ganaba el clásico, era impresionante, y cuando no lo ganaba, también era bravo, también hace mal, con los periodistas, con todo, la verdad que, bueno, es el partido que espera en la hinchada, todo el año, y bueno, era fundamental poder ganarlo, bien, la pregunta de Canadá América, vemos la pregunta en el aire, ¿cómo fue Traulio como director técnico? Y a Pedro lo tuve como compañero, y como DT, así que, ¿qué te voy a decir? Un gran tipo, una excelente persona, un gran técnico, muy motivador, Ben fue jugador, y sabía las sensaciones, que nosotros vivimos, así que, te transmitía eso, te daba mucha tranquilidad, y la verdad que, llevas gimnasia muy adentro, entonces, te transmite eso, y bueno, me tocó, como te dije, como compañero, hasta a veces, hasta competir en el mismo puesto, y bueno, una de las personas, que uno trataba de copiar, para, para seguir aprendiendo, seguir mejorando como jugador, y después como técnico, aprender de, de lo que decía, de, de la forma de ver el fútbol, de, de ser protagonista, y la verdad que tuvimos, un muy buen torneo, después yo me fui en el 2005, pero él siguió como técnico, quería que me quede, la verdad que, la experiencia con él, fue hermosa, y bueno, y lo admiro también, como, como fue como jugador, y como técnico también, eh. Bien. a todo esto, ¿te arrepentís de algo? No, la verdad que no, 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 por ahí, en algún momento, tuve que tomar una decisión, eh, de, de, de tener que quedarme en un club, eh, en Andalas de Bélgica, por Nicolás Fruto, que me había dado la posibilidad, de, de poder estar ahí, eh, estuve un tiempo ahí, y bueno, tuve una decisión, de, 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 de no seguir en ese club, y, y, si querés, futbolísticamente, me hubiera convenido quedarme ahí, eh, en esa situación, pero bueno, si es de, de algo que me tengo que arrepentir, de eso, pero bueno, fue una decisión que tomé en ese momento, y listo, ya está, tiempo atrás. Bien, bien. Eh, sé que me dijiste que, no hay sensación más hermosa que jugar un partido, pero, capaz por el marco imponente, o porque, fue una victoria muy festejada, y había poquitos hinchas del equipo, visitantes, no sé, ¿algún partido te hubiese gustado estar en la tribuna, a pesar de que te tocó jugar? Eh, no, la verdad que no, 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 la verdad que no, porque, sí me gusta mirar los partidos en la cancha, pero los que jugué, bien, mal, regular o cosas, me gustó disfrutarlo desde adentro, la verdad que, es la sensación que, que, que más extrañamos los jugadores, o sea, eh, a mí, yo no, no extraño la realidad, ni las notas, ni, ni el reconocimiento, ni nada, solo, esa sensación de ir por el túnel, de, sentir el, el aroma, ese césped de, de, de la cancha, al humo de, 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 de las bombas, de la mengala, de, de los papelitos, es eso lo que uno extraña, y, y el silbato del árbitro, esas cosas, nada más, eh, después de, la verdad que esa sensación, es incomparable, y, bueno, la verdad que no, no, ahora sí me gusta, por lo menos ir a verlo a la cancha, o mirarlo por televisión, pero, no, los partidos que viví, me gustó vivirlo siempre de adentro, y nunca, estar de afuera, siempre me gustó ser, el protagonista, más allá después de, del resultado que hay, que haya tenido. Bien. A todo esto, que pasaste por nueve clubes, bien las marcaste, espero que te acuerdes, porque uno de los juegos, tiene que ver con eso, así que, espero que estés bien, bien atento a, a los clubes a los que jugaste. ¿En qué otro club te hubiese gustado jugar? O tener la experiencia, de ponerte en la camiseta, aunque sea un ratito, y saltar a la cancha. Por ahí en dos clubes, en San Lorenzo, porque de chico, siempre fui hincha de San Lorenzo, me enfrenté un montón de veces, me tocó jugar la suerte contra ídolos, como el Beto Acosta, o Borosito, que de chico los miraba por televisión, y bueno, y después en River, capaz que, porque mi familia era toda hincha de River, mi padre era hincha de River, mis hermanos, me hubiera gustado cumplirle el sueño, de esa manera, así que, en esos dos clubes, sí me hubiera gustado, en San Lorenzo, más que nada, porque el chico, más siendo del interior, los veíamos siempre por televisión, después cuando estuve en la pensión, en Rosario, me acercaba en el hotel, y me pasaba ahora, fuera del hotel, esperando que salgan los jugadores, para poder pedirle un autógrafo, así que, me, vivía el fútbol con esa pasión desde chico, entonces, los veía a ellos como algo, inalcanzable, después cuando me tocó estar en ese lugar, sin duda que era el primero, en atender a la gente, no era el más requerido, por lo cual, pero sin duda, que cuando veía a alguien afuera, sin duda que salía, por lo menos, a poder charlar, porque yo era uno, de los chicos que, que esperaba afuera de los hoteles, cuando me tocaba estar, para, para por lo menos, conseguir una firma, un saludo, y la verdad, me llenaba de felicidad eso. Bien, antes de cerrar esta primera parte de la nota, podríamos decir, porque se nos corta al vivo, digamos, a la hora, no sé si vas a tener algún inconveniente, en seguir charlando, me quedan varias preguntas más. No, perfecto, vamos. para cerrar este bloque, vamos a llamarlo de esa manera, te voy a hablar de, de, de vos a vos, pero de vos, de vos cholulo, de vos conociendo a tus ídolos, yo me imagino haciendo una nota, o teniendo un mano a mano, o estando cerca de Pochettino, y ya me pongo a temblar yo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue para vos enfrentar al Pipo Gorosito, o al Beto Acosta, que eran tus ídolos de verdad, y como vos me marcabas, que capaz que estaban esperando que llegue el momento que juegue San Lorenzo, para poder verlos con la tele, para poder ver al Beto hacer así, o para ver al Pipo meter un cambio de frente, ¿cómo fue enfrentarte a tus ídolos y tenerlos de cerca? Sí, la verdad que, bueno, la experiencia, dentro del partido, la verdad que, estás muy concentrado en lo tuyo, y la verdad que no podés aprovechar nada, la cosa es antes, y después que toca el silbato, la verdad, pero durante el partido, uno se motiva por saber que lo iba a enfrentar, pero después durante el partido, uno estaba tan concentrado en lo tuyo, que la realidad, por lo menos a mí, no tenía la capacidad de poder mirarlo, pero sí, de poder cambiar una camiseta con el Beto Acosta, o con Cafú, después de un partido con Milan, poder cambiar una camiseta con un jugador que juega en tu puesto, aunque sea de Brasil, lo admiraba mucho, y la verdad que, jugaba más o menos en Cafú. la verdad que terminó el partido, y desesperado por cambiar la camiseta, pero bueno, son cosas de que uno los veía muy lejanes, y después los tenía ahí cerca, y no querés aprovechar la oportunidad, pero sí, es como el sueño cumplido, los mirás por tele, decís, hoy me encantaría estar, y bueno, después te toca enfrentarlo, pero bueno, durante el partido, uno está tan concentrado en lo suyo, que no terminás disfrutando, sí, por ahí, cuando termino, te cruzas en los vestuarios, poder charlar, o una foto, la verdad que lo he hecho, un montón de veces. Categoría pura, muchísima técnica, muchísima habilidad, un señor, sin dudas ese es Pablo Silas, que te lo cruzaste, que te lo cruzaste en el lugar menos pensado, probablemente, o ya sabías que estaba Pablo Silas por ahí. Sí, la verdad que sí, estaba, yo fui a ver a Juan, y bueno, estábamos en la parte VIP del estadio, y bueno, me llamó la atención, verlo a Silas, y bueno, la verdad que ahí, ya perdí la vergüenza, y lo fui a saludar, me comentó que, que es muy amigo del papá de Lucas Moura, y que lo habían invitado a, a ver un partido, porque estaba haciendo una recorrida por, por Europa, así que, y bueno, justo estaban, fue a ver ese partido, y bueno, ahí me sacó una foto, la verdad, con él, y, y estuvimos charlando un rato de, de, de bueno, de fútbol, de San Lorenzo, la verdad que una época que, que yo disfrutaba mucho, de chico, y, y bueno, loco salí campeón a, a San Lorenzo, en esa época, y bueno, la verdad que uno de, de mis ídolos, por, por, por la calidad, por la forma de jugar, la verdad que, eh, marcó, historia, en San Lorenzo, hizo historia, y la verdad que un jugador muy recordado. Apelo a mi memoria, primer torneo que gana San Lorenzo, en el nuevo gasómetro, puede ser año, ¿95? 95, sí, sí, 95, sí, que salió campeón en la cancha de Rosario Central, y bueno, gimnasia, compitiendo con, 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 sí, sí, la verdad que sí, sí, ahí con, me fui, perdón, fue todo el torneo con gimnasia, sí, me escuché, te escuché medio, ahí me escuchás bien, sí, te escucho ahora. Sí, compitió todo el año con, con gimnasia, va, gimnasia fue todo el año, puntero, y bueno, después San Lorenzo, de a poquito, eh, fue compitiendo, y bueno, al final llegaron, eh, con un punto de diferencia, gimnasia perdió con, con independiente, y San Lorenzo, que ganó Rosario Central, claro, y San Lorenzo salió, campeón, claro, con el gol de Gallo González, sí, sí, la verdad que sí, eh, y bueno, eh, la verdad que disfruté mucho ese torneo, porque aparte San Lorenzo, no era muy asido de salir campeones en esa época, y, y bueno, la verdad que, que lo disfrutábamos, yo tenía un amigo que se llama Héctor, de la Mer, que éramos los dos únicos de San Lorenzo, y bueno, la verdad que, enloquecido estábamos, siempre acostumbrado que nuestros amigos nos cargaran, con Boca, con Rive, y bueno, nosotros éramos de San Lorenzo en ese momento. Antes de hablar de Banfield, ya que quiero retratenerme a los inicios, primero quiero hablar de el fútbol del interior, marcaste que sos de Justiniano Pose, estuvimos hablando un poco de, clásico de Montemaguis, si es algo que a mí me apasiona, es el fútbol del interior, por suerte, me pintó el cholulo, o mostrarme, he tenido la suerte de escribir un par de notas para, para interior, me encanta, porque muestra mucho de lo que somos como país, realmente una vez que ves el Federal A, que ves el Federal, el Torneo Regional Federal Amateur, entendés un poco de lo que estamos hechos, y vos arrancaste justamente en este pueblo de Córdoba, en Justiniano Pose, quiero saber cómo se vive el fútbol en el interior, otra realidad diferente, jugaste en los mejores estadios del mundo, y ahí, con mucho esfuerzo, si hay un poco de pasto, no pidas que en las áreas haya mucho pasto precisamente, ¿cómo fue tu experiencia en el fútbol del interior? No, la verdad que espectacular, bueno, me tocó jugar ahí en Complejo Deportivo, que se llama el Club de Mi Pueblo, y bueno, jugábamos contra pueblos vecinos, pero bueno, la verdad que en el sí, el tema de las canchas, siempre mi club tuvo muy linda cancha, tiene muy linda cancha, le tocó, yo ya no jugaba ahí, pero le tocó ganar un torneo del interior, al Club de Mi Pueblo, y la verdad que festejado, como un ascenso a la B nacional, pero sí, la verdad que sí, todo chico del interior, que sueña con jugar al fútbol, en primera división, o por lo menos yo lo veía muy lejano, pero bueno, no imposible, o sea, la verdad que, que de mi pueblo también estuvo Martín de Michelli, que hizo una excelente carrera, compañeros como Patricio Gallardo, Marcos Correa, Lucas Nardi, Luciano Taylor, Diego Mengui, son chicos que también de mi pueblo, hicieron carrera futbolística, y bueno, la verdad que, disfrutamos irnos todos juntos, en nuestra adolescencia, a luchar por nuestros sueños, y bueno, desde el interior, no es fácil, por el desarraigo, por un montón de cosas, que es lo que uno trata de transmitirle, a los chicos del interior, que trabajan con nosotros, de que es difícil, pero tampoco imposible, que hay que trabajar, que sacrificarse, y bueno, y seguir por este camino, para poder cumplir, o lograr, lograr cumplir tu sueño, ¿eh? Bien, hablamos en otro momento, sobre la acción social, que habían hecho con Ramasciotti, que habían hecho con Juan Caolave, estando en Belgrano, hablamos de fútbol del interior, y, a uno de esas dos cosas, y pregunto, ¿qué rol social cumplen los clubes del interior? Porque muchas veces nosotros lo perdemos de vista, o ni siquiera lo tenemos en el radar, ¿qué tan importante es para el chico que está arrancando? Ir a un club, formarse en un club, ir a la pileta, conocer a la gente, jugar a la pelota, jugar al deporte que sea, ¿qué rol cumplió tu club en ese sentido? Nada, para mí, importantísimo, porque nosotros vivíamos ahí adentro, como te comenté, o sea, no teníamos otras distracciones, como los videojuegos, en ese momento, el cura que estaba en el pueblo, no permitía la sala de videojuegos, entonces, bienvenido sea, porque nosotros de esa manera teníamos el estudio, y nos abocábamos al deporte, por eso, uno es tan competitivo, porque le gustaba ganar, y jugar a un montón de cosas, pero bueno, son importantísimos, porque la gente, o los chicos que están ligados al deporte, seguro que van a tener menos posibilidades, de poder equivocar el camino con otras cosas, entonces, el deporte es vida sana, buena alimentación, tener una buena cabeza, la verdad que todo lo relacionado con el deporte, te ayuda a convivir de la mejor manera, y también te forma, te ayuda a la formación, a tu educación, más allá de lo que te enseñan en tu casa, sin duda también que, que ellos también te van transmitiendo valores, que uno, con el correr del tiempo, va recibiendo de los profesores, tus mismos compañeros, que después, te van terminando de formar para la vida, para lo que viene, que fue, pasar a un club en Rosario, después venir a Buenos Aires, cosas que, para los chicos del interior, no es nada fácil, pero bueno, eso te ayuda a, hubiera, que van经ianos, todo el pueblo, no跟大家, la saludos, debe haber llegado a los seres, marav dedos, no матери, subimoso, entonces, tienes 함, esto, si hay un problema, que le電 saludos, Gracias. 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 Porque la gente era profesión profesional, no quiero decir nada, pero sí, esas experiencias me las tocó vivir en carne propia y a veces mucho más fácil poder transmitírsela o anticipar situaciones que le van a tocar vivir y a uno ya les tocó pasar, así que, me cerraba más por ese lado, por eso por ahí me gusta más el tema de juveniles y profesionales que recién arrancan, que por ahí trabajar con chicos más grandes, pero bueno por eso me encaminé por ese lado y la verdad que bueno, me fue gustando voy a mirar muchos partidos de fútbol amateur, de juveniles me toca la suerte de viajar a chicos que yo, cuando estaban en inferiores, pasaban a ser profesionales y ahora son jugadores de selección argentina como Juan y como otros chicos más y entonces bueno, por eso decidí más por esta función que por la de director técnico ¿Recordás cuál fue el primer jugador que representaste? ¿Con el primero que hablaste capaz con algún padre o porque ya tenía buena onda, buena relación? ¿Recordás con el primero que dijiste, bueno yo me encargo? Bueno, yo estuve con un amigo Juan que se llama Axel Araujo que bueno, empecé a trabajar porque una una señora amiga lo conocía a este chico y bueno jugaba en Estudiante de la Planta en la categoría de Juan la categoría 98 y bueno empecé a trabajar con él estaba en selecciones juveniles y bueno y así empecé y haber partido de esa categoría y después fui conociendo otros chicos más de esa categoría y bueno después terminé trabajando con Juan pero bueno sí, sí la verdad que muchos chicos este chico ahora está en México jugando en el ascenso en México y así con muchos con muchos de ellos aprendiendo de ellos también y bueno y trabajando entre todos para poder que ellos logren de cumplir su sueño deportivo y poder hacer de esto una carrera profesional eso es lo que uno intenta del otro lado se suma uno que metía pocos goles estoy hablando de Javier el cachorro tremendo goleador tremendo goleador Javi lo tuve compañero en un huracán un excelente tipo como futbolista que voy a decir salió goleador de fútbol argentino que dos veces y un equipo que no eran de lo mejor de lo mejor no es nada fácil nada fácil así que y bueno después hice una gran carrera pero bueno un tipazo una gran persona que lo lo conocí en huracán y la verdad que seguimos siempre relacionados pero bueno un goleador de la puta madre y bueno viste como es esto estamos charlando súper bien pero a ver si yo quiero saber ¿dónde va a jugar Juan Foy? ¿qué mejor que preguntártelo a vos? no no lo siento él está evaluando la salida de Tottenham esto me pasa esto me pasa pero justo cayó justo mantuvimos mantuvimos el mismo rating ante un corte de conexión lo que nunca antes en la vida quedó justo el misterio vuelvo a preguntar y espero que no se corte nada ¿estaba hablando de Juan Foy salir de Tottenham en este mercado de pases? es una de las posibilidades es una de las posibilidades que que bueno que pueda llegar a salir quedan todavía unas semanas de de mercado así que esperemos que que pueda llegar a salir una opción para para poder jugar en otro equipo puede ser que se quede puede ser que salga así que esperemos que sea lo mejor para él ¿te jodes si te tiro un par de preguntas relacionadas al tema? no no lo que pueda contestar te lo contesto lo que no no hay ningún problema se habló hace un momento de Leeds de Marcelo Bielsa hubo un interés muy fuerte del Fulham que estaba tras los pasos de Juan pero de comprarlo y de que juegue en Fulham no de salir a préstamo que me imagino que vos habrás estado noticiado viene por ese lado la posible salida si tiene posibilidades de tiene posibilidades de España de Italia alguna posibilidad de de Inglaterra también son todas analizadas después veremos cuál es la la que la que más conviene en cuanto al juego acá lo primordial siempre digo que él necesita sumar minutos jugar para poder también seguir manteniendo su lugar en la selección argentina y seguir creciendo como jugador después sea en préstamo una compra dependerá mucho de lo que diga Tottenham pero bueno la realidad es que es una de las posibilidades que él pueda salir a cualquiera de estas ligas o estos clubes que vos nombraste si vos fueras Juan Foy ¿dónde te gustaría ir? no y qué sé yo yo a mí o sea Barcelona Real Madrid apuntaría a ese tipo de clubes yo creo que es un jugador que puede puede llegar a jugar en ese nivel tranquilamente así que y él también pasa por su sueño su sueño poder jugar en esa liga en esos equipos y bueno su primer sueño era jugar en la Premier y lo terminó cumpliendo así que ahora irá por más como siempre decimos así que ojalá termine cumpliendo yo no tengo duda que lo voy a terminar cumpliendo es cuestión de tiempo sin duda bien y ¿cómo te tomaste vos su nueva convocatoria a la selección argentina? y no feliz la verdad feliz porque él ama como todo jugador de selección poder vestir esa camiseta él tiene la suerte que lo ha hecho desde chico ya de la sub-20 pero bueno con 20 años ya tiene 21 años su Copa América jugada la verdad que un jugador que de de elite de gran nivel que va a poder cumplir todos sus sueños que uno por ahí no tuvo la suerte de hacerlo y la verdad que cuando él logra todas esas cosas uno también se ve se ve reflejado en eso y lo disfruta mucho la verdad que disfruto mucho que él esté en la selección que juegue en un equipo en Inglaterra o que pase a jugar a otro equipo más importante son sus sueños ha luchado mucho por ello así que la verdad que feliz de que de que se le termine cumpliendo no sé si escuchaste el ruido que acaba de pasar por acá no fue mi corazón rompiéndose en muchos pedazos cuando dijiste un equipo más importante me falta un poco el aire me encuentro mi pulserita está como llorando está bien se entendió se entendió y de lateral derecho a neolateral derecho porque él era central él puede jugar más o menos donde tenga ganas porque tiene pechito levantado cabeza ahí adelante y mucha mucha tranquilidad y mucho aplomo para jugar vos le enseñaste a ser la foitiña la madre ese que le metió a Coutinho no no todo sale todo sale de él y de su talento por eso yo yo ya lo veía cuando cuando iba acá al country de Citibel a ver 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 en sexta división en quinta división la verdad que él ya hacía esa jugada o salía desde su área para poder llegar a la otra gambeteando la verdad que vi muchas jugadas de esas y la va a seguir haciendo y muchas veces lo hemos charlado pero bueno su tranquilidad su aplomo y su técnica le da para jugar de central por derecha lateral de central por izquierda la verdad que es muy versátil él de más chico jugaba de volante central también lo podría hacer o sea la verdad que es muy versátil se acomoda y aparte su mentalidad lo ayuda a acomodarse rápidamente porque cuando Pochettino le dijo de poder jugar de lateral su mentalidad empezó a trabajar para poder empezar a ver en jugadores qué podía sacar qué no y ir mejorando en esa posición en las cosas que uno le podía ayudar pero sin duda que es él de siempre de querer enfrentarse con los mejores jugadores de medirse con los mejores jugadores de ya cuando debutó en primera eso te va llevando a evolucionar como jugador y él tiene todo eso entonces sin duda que va a ir creciendo en su carrera hasta lo más alto no tiene techo en realidad bien pregunta de rigor nosotros no somos esto de sin bar pero a vos te gusta o no te gusta el bar a mí me gusta siempre que siempre que haya justicia en todo aspecto de la vida me parece que es positivo después sin duda hay algunos matices en cuanto al uso y el tiempo que van a ir mejorando pero yo comparto que haya que exista esta herramienta para impartir más justicia a nosotros nos salvó contra el City ese gol si viste tremendo si vive mucho la verdad si me acuerdo de que hace el gol el City y me agarré la cabeza y salí dejé de ver la tele la tele prendida pero me voy a otro ambiente y pensaba por qué siempre con nosotros la vida se ensaña tanto y cuando vuelvo y había tiros libres para todos y digo ¿qué? ¿qué pasó? y bueno una locura realmente impresionante para cerrar este gran bloque de preguntas quiero saber el mejor Martín Pautazo ¿es el qué? el de la vida normal la verdad el el del día a día es el mejor la realidad el que está con con sus hijos con mi señora en su casa el que se relaciona con sus amigos el que va a jugar los martes es ese la parte del jugador ya ha pasado son lindos recuerdos y bueno es ese lo que uno hace tratar de transmitir su experiencia con sus hijos y en su trabajo muy bien soy Martín Pautazo ha pasado lo que es entrevista pura y dura ya hemos hablado de todo lo único que me podía haber quedado en el tintero puede llegar a ser el paso por Olimpia ya pasó ahí como llegó no sobrevoló no la pudimos agarrar voy poniendo el cronómetro en modo on porque se nos viene el primer juego de la noche atenti nosotros no venimos con las manos vacías sino que te vamos a ofrecer un lindo bolso una linda cartera de los amigos de RAM accesorios carteras bolsos que te puede llegar a ganar si al 11 de octubre resulta ser el que más respuestas correctas tenga en un minuto del Dieguito Maradona así se llama el juego mira está bien es un homenaje a la famosa la famosa muletija que tiene el Diego de un tiempo esta parte que es el porque es todo lo que no vas a poder hacer en este juego vas a poder responder correctamente incorrectamente o pasar a la próxima pregunta pero no te podés detener a pensar porque si lo decís perdés vas a tener un minuto para responder la mayor cantidad de preguntas que puedas sin decir E de por medio ¿estás preparado? bueno esperemos el Dieguito Maradona para Martín Pautazo arranca en 3 2 1 y empezamos ¿cuántas manos tienen los hombres? 2 porque se me cortó internet ahí se me cortó la batería vamos a arrancar de nuevo y ya arrancás con arrancás con Handicap primero debes saber que las preguntas son una boludez y son así de pasajeros está bien pero puede fallar igual y que ya sabes cuál es la primera está bien arrancamos con el Dieguito Maradona con Martín Pautazo en 3 2 1 ¿cuántas manos tienen los hombres? 2 ¿qué número estaba antes del 3.41? 3.40 ¿qué color se forma mezclando azul y amarillo? verde ¿qué marca la aguja grande del reloj? la hora ¿cómo se dice rotar en inglés? ¡perdió! 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 ya lo había errado pero en minutos ¿eh? ¡perdió! 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 la aguja grande marca las horas claro la aguja grande marca los minutos 2 minutos la chiquita ¡hijo de puta! yo tenía las horas también soy un guaso la aguja grande marca los minutos bueno pero no había drama si respondías mal después lo corrompí pero mirá metiste 3 nada más fue corto ¿eh? ¡perdió! recién ahora está llegando al minuto seguro que no es bueno seguro no importa señor Martín Pautazo la vida el fútbol siempre dan revancho ¿verdad? no sin duda sin duda siempre hay una oportunidad juego de la noche mini parcial yo te voy a hacer 5 preguntas si respondes bien las 5 preguntas te vas a ganar el bolso la cartera de los amigos de bolsos y cartera RAM así que como te mencionaba me voy a traer por acá la guitarra porque la voy a necesitar para una parte de la del juego son 5 preguntas podríamos decir de cultura general son bastante argentinas las preguntas si me gusta hacerlo bien nuestro está bien cada pregunta va a valer un punto y medio excepto la que vos elijas que vamos a multiplicar por 4 puntos digamos va a ser como la respuesta a desarrollar si la pregunta libre pero vos vas a elegir que valga 4 puntos ¿cuál de estas vas a elegir para que valga 4? ¿viajero? ¿karaoke? ¿ternados? ¿mundiales? ¿o la pautasología? está bien mundiales bueno perfecto mundiales multiplicará por 4 pero arrancamos por la primera y esto como es un parcial la respuesta la vas a saber cuando termine el juego recién no antes vas a responder y después te digo para cada pregunta vas a tener 3 opciones así que en caso de que no la sepas vas a encomendarte a la diosa fortuna y ver si te le voy a dar una mano da bien viajero ¿a qué línea de trenes metropolitanos pertenece la estación Maxi Costequi y Darío Santillán? ¿a qué línea de trenes metropolitanos pertenece la estación Maxi Costequi y Darío Santillán? ¿a la línea Roca a la línea Mitre o a la línea San Martín? ¿Roca? seguimos adelante no y yo no te voy a decir hasta que no terminemos el juego claro después te vas a enterar no seas ansioso pautazo me parece que está un poquito arriba no, no está arriba está desafinadísima afinando en vivo esto es todo lo que no hay que hacer mientras mirá es el momento de que cuentes una anécdota de Olimpia ¿qué pasa en Paraguay? en Olimpia no la verdad es un club un club grande el único club que tiene torneo internacional en Paraguay pero bueno lamentablemente en un clásico como Cerro me terminé fracturando ahí el peroné y la verdad que tuve una lesión de cuatro meses que bueno la verdad es de los puntos feos de mi carrera pero la gente me atendió de 10 un club enorme una historia tremenda y la verdad vivir en Asunción en Paraguay me gustó mucho la verdad que el año que estuve la pasé muy bien ¿y qué duele más? ¿la lesión el golpe en sí o todo lo que conlleva psicológicamente y tener que afrontarlo? a mí no me dolió en el momento pero sí todo lo que conlleva el estar fuera de las canchas la recuperación bueno ahí gracias a Dios tuve la suerte de conocer a Pablo Blanco que es el fue el preparador físico de Isabela en toda su carrera y bueno la verdad que me ayudó mucho en la recuperación seguimos manteniendo la amistad porque es de un pueblo acá de Babio cerca de La Plata y me tocó conocer a una persona increíble y a un profesional impresionante pero bueno lo fue de la lesión lo pudo compensar con eso y después volví a jugar tranquilamente y siguió mi carrera futbolística a pesar de de este inconveniente y me hizo mucho más fuerte muy bien ¿ustedes en años tenía el tiempo? no 79 79 bien o sea que más o menos le tengo calada su su generación televisiva musical y mundialística porque estaba todo orientado a los años volados viste que entre los 20 y los 30 es donde va forjando la memoria para toda la vida está bien la memoria cotidiana los recuerdos de chicos quedan así de la infancia pero la memoria cotidiana está basada entre los 20 y los 30 ahora sí está afinada espero una canción que dicen así como a veces gano y a veces no soy sobre todo un soñador esa canción de qué grupo era la verdad que música encima a ver si tengo una ayudita acá alguna familia bien te ayudo yo te ayudo yo la canción era de los Mambrú ganaron un Mambrú que se llamó Popstar tenés razón sí sí en qué año ganaron el reality los chicos de Mambrú 2000 2001 o 2002 2001 y ya te dije ya no te voy a responder nada hasta que no termine pero mientras voy a ir poniendo la respuesta qué música te gusta a vos yo escucho Cuarteto bien bien Cuartetero de Rodrigo y de Ulises o La Barra La Barra Trulalá La Pepa Brizuela La Pepa Brizuela siempre presente muy bueno Ternados en la número 3 sí cuál de estos conductores fue el primero en ganar un Martín Fierro de Oro Susana Jiménez Santo Viasati o Marcelo Tinelli Susana Jiménez Aclaro los tres ganaron un Martín Fierro de Oro porque Santo Viasati hace un poco de ruido pero sí se ganó un Martín Fierro de Oro por ser conductor Cuatro no conozco Sí perdón No no que Santo Viasati es hincha del grano de Córdoba y muy amigo Armando Pérez entonces lo conozco personalmente muy buena gente Bien Pregunta número 4 Mundiales esta multiplica por 4 también atención señor Ahí está ¿Quién de estos jugadores utilizó la camiseta número 10 Argentina en el Mundial 98? ¿Quién de estos jugadores utilizó la camiseta número 10 en el Mundial 98 para la Selección Argentina? Marcelo Gallardo Ariel Ortega o Sergio Berti Ariel Ortega Y por último la que tiene que ver con vos la pautazología me vas a tener que decir sin repetir y sin equivocarte todos los clubes en los que jugó el señor Martín Pautazo comenzando ya Banfield Gimnasia de la Plata Independiente AECA de Atena Olimpia de Paraguay Belgrano de Córdoba Atlético de Tucumán Huracán Independiente Rivadavia Mendoza Vamos a rendir por esta última que está correctísima muy bien tal cual tal cual un punto y medio para el señor Martín Pautazo porque respondió y muy bien la pregunta número 5 en la pautazología seguimos adelante con la corrección de este parcial ¿A qué línea de trenes pertenece la estación Maxi Costec y Darío Santillán? Usted me dijo la línea roca y estaba correcta también muy bien ¿La pegaste de suerte? Sí, de suerte sí, sí, sí Es la estación Avellaneda que después del incidente que ocurrió con Costec y Santillán fue rebautizada en el año 2016 Después te pregunté ¿Cuál fue el primer conductor en ganar un Martín Fierro de Oro? Si Susana Jiménez Santo Viasati o Marcelo Tinelli La respuesta fue correcta Susana fue la primera en ganar un Martín Fierro de Oro en el año 95 en el 96 lo gana Santo y en el año 97 lo gana Tinelli Primero Viasati después Tinelli Mirá Después te pregunté ¿Quién usó la camiseta número 10 en la salida argentina en el Mundial 98 y todo el mundo se acuerda del burrito pegándole el cabezazo ¿Qué es eso? La verdad que sí Pero era correcta muy bien Hasta ahora te va sacando un 8,5 y atención que si metiste la de Mambrou te ganaste el bolso clima ¿En qué año ganaron el reality show? Para ponerle suspenso fue para ponerle suspenso ¿En qué año ganó Mambrou el reality popstar vos me quitaste el año 2001? Y la respuesta es incorrecta ¿Incorrecta? Sí ¿2002? Sí 2002 Mirá los Mambrou Dios mío este muchacho Te privaron que la chance de ganar Mirá vos Dios mío Bueno de todos modos te sacaste un 8,5 muchísimo mejor No perfecto La verdad que sí perfecto perfecto y bueno te agradezco mucho la invitación y bueno a disposición como siempre la verdad que es muy lindo siempre es bueno recordar viejos momentos amigos gente conocida y bueno te agradezco por darme la posibilidad de poder hacerlo contar un poco la carrera y bueno disfrutar junto de hablar de fútbol que eso también es lo muy importante Primero y principal gracias a vos como te lo había planteado por mensaje por la buena predisposición y por la onda desde el primer momento Segundo quería bueno resaltar eso sí que de la palabra de sostenerla que me ha pasado en estos últimos días no sé si viene a título pero de charlar y de tener pactadas cosas y que ni siquiera aparezca en la cara para decir no o no lo puedo hacer por tal o cual motivo y pude contar con vos desde el primer momento así que te quiero agradecer por eso por la buena predisposición también por por inculcar durante toda la nota esto de ser agradecido que es fantástico que le hace mucho bien a toda la gente poder ser agradecida me alegra que te hayas divertido fue como te prometí por mensaje la nota tuvo que ver con lo que habías dicho la verdad que sí sí muy bueno la verdad que muy bueno lástima que le le arre a la a la pre la rápida pero nada no pasará muy bueno muy bueno ahora me tengo que poner acá cerca porque me da vergüenza hacerlo de lejos lo tengo que hacer como en complicidad vos sabés que todo este laburo de producción viste a nosotros vale nuestro laburo vale y yo no te puedo cobrar a vos con guita viste no te puedo pasar el CBU que vos me deposites plata porque sería medio de paso yo te voy a cobrar con dos nominados para hacer esta misma entrevista de uno nos encargamos nosotros lo contactamos como sea y lo traemos está bien del otro te tenés que encargar vos está bien bueno ¿a quién nominas? ¿a quién nomino? a Luciano Lolo bien tiranos uno fácil porque de acá que Lolo nos responde el mensaje no ¿por qué? Mariano Mesera bien bien será cuestión de insistirle un poquito más por Instagram porque ya salieron varios mensajes para Mesera ¿ah sí? sí sí vamos a ver si ahora se nos da como por arte de magia bueno bueno vamos a ayudar en eso entonces muy bien con el histórico número 10 de Gimnasia de La Plata señor Martín Pautazo muchísimas gracias por haber charlado con nosotros de todo corazón gracias a vos Pedro un abrazo grande y bueno y a disposición chau